Vamos a proceder a hacer la distinción correspondiente a un ciudadano obreño meritorio que durante muchísimo tiempo ha venido ejerciendo con dedicación, con nobleza, la noble profesión de la medicina. Frente a ello, la Asamblea Legislativa Turinacional, a través de la Cámara de Diputados, ha decidido hacerle este homenaje público, reconocimiento de los 130 componentes de la Cámara de Diputados, reconociendo su trayectoria médica y habiendo estudiado su currículum vitae. En la parte de consideración, el presente reconocimiento expresa que el doctor Javier Ruiz Barea, a lo largo de su carrera profesional, desempeñó en la docencia universitaria en la Facultad de Ingeniería Industrial, Ciencias Puras de la Universidad Técnica de Uro, fue profesor adscrito de cirugía general de la Facultad de Medicina en Sucre y Cochabamba, docente de enseñanza y práctica hospitalaria y coordinador regional de docencia, internado rotatorio de la Caja Nacional de Seguridad Social, entre otras actividades profesionales, fue reconocido con distinciones y honores, inspirando a generaciones y médicos jóvenes. El doctor Javier Ruiz Barea ha desempeñado 60 años de vida profesional en el área de la investigación científica, impartiendo e intercambiando conocimientos a través de su profunda vocación de trabajo, cuya misión fundamental es la formación y la excelencia educacional de sus alumnos. El doctor Javier Ruiz Barea dedicó gran parte de su vida a la noble tarea de la medicina con integridad, sencillez y predisposición humana para mejorar la calidad de vida del prójimo, por su invalorable apoyo y en mérito a su compromiso a lo largo de prestigiosa trayectoria profesional, corresponde rendir un justo homenaje. Por tanto, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Educación y Salud, en uso de sus facultades conferidas en los artículos 43 y 134 del Reglamento General de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Público Nacional de Bolivia, resuelve rendir un justo homenaje al doctor Javier Ruiz Barea, otorgándole el reconocimiento como profesional meritorio del Estado Público Nacional de Bolivia por sus 60 años de trayectoria profesional y su invalorable servicio a la sociedad y el país. Firman al pie del presente reconocimiento el diputado David Ángel Mejía García, presidente de la Comisión de Educación y Salud, y quien habla, Marcelo Elío Chávez, presidente de la Cámara de Diputados. Doctor Ruiz, es un honor para mi persona el poder hacer esta pública distinción, reconociendo su proficua labor en bien de la salud y en bien de la población boliviana y orguliana en particular. STARICIDAD Y esta es la medalla que simboliza su recta de lotos, muchas felicidades. es la amistad que nos liga de tantos años trabajados en la universidad, O es el continuo vivir que usted ha dado siempre por el paso donde ha estado, ejemplo de honestidad, de sacrificio y de reconocimiento a toda la gente que ha trabajado honestamente. En nombre de toda esa gente que no es reconocida en este momento, en mi persona, yo le agradezco profundamente, licenciado Elío. Usted sabe que hay mucha gente, mucha gente, mucha gente anodina que trabaja todos los días en beneficio de la salud y de todas las materias que son. En nombre de toda esa gente y personalmente mío, le agradezco profundamente la distinción que me acaba de hacer.